Música Bueno, pues continuemos ahora en Lucas y leamos el versículo 9. Tenemos otra parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Observemos que en este primer versículo, como ocurrió con la parábola del juez Iricuo, nos da San Lucas el motivo y lo que el Señor quiere enseñarnos con esta parábola. Esta parábola es porque había algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos, por santos y despreciaban a los demás. Se trata de la parábola del fariseo y el publicano. Y fijémonos que no es que nos vaya a enseñar con esta parábola lo que es una oración bien hecha. No. Más bien, el sentido de la parábola es que comprendamos cuando una vida de piedad es auténtica o no está. En la manera de orar se nota. Vamos a leer los versículos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, es una parábola muy conocida. Pero vamos a intentar darnos cuenta de qué es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola. Fijémonos que aquí estos dos personajes, digamos, popularmente, el fariseo era tenido por un hombre santo, un hombre justo, un buen creyente. Mientras que el publicano, todo el mundo lo tenía por un pecador. Recordemos que los publicanos eran los que cobraban los impuestos y que muchas veces, lógico, pues cobraban más de la cuenta. Y ambos van a orar. La actitud física externa de ambos es estar de pie, que era la manera normal como oraban los hebreos. Pero la actitud interior, lo que dice el uno y el otro, es muy diferente. Observemos que el fariseo, ahora, más que pidiendo, es como, digamos, orgulloso de la buena persona que era. Como alabándose a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque él no solamente cumple la ley que prescribió Moisés, sino que ayuna dos veces a la semana. Eso no estaba prescrito. Es un gesto de más generosidad, puesto que el sentido de este ayuno, los fariseos hacían este tipo de ayuno, pero no todos lo ayunaban dos veces por semana. Él, especialmente generoso, ayunaba dos veces por semana para reparar los pecados de los demás. Y, además, pagaba el diezmo de todo lo que posee, incluso de lo más minucioso. Y, por lo tanto, le da gracia a Dios por lo buena persona que eres. O sea, es una alabanza a sí mismo, ¿no? Porque yo no soy como los demás hombres. Y, además, ni como ese, el fariseo, perdón, el publicano. Porque, si nos fijamos, este hombre, en esa actitud ante Dios, no reconoce que tenga nada de que pedir perdón. Al contrario, alabar a Dios y dar gracias a Dios por lo buena persona que es. Por lo tanto, si se fijan, él piensa que no necesita a Dios. En el fondo, no necesita a Dios. Porque él ya hace todo esto. Parece que, más bien, Dios tendría que darle las gracias por lo bien que se porta, ¿no? A ver, lo digo un poco exagerado, pero es esa actitud de soberbia que le impide ver la realidad de su situación. Porque San Juan nos dirá que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos pecamos, más o menos. Cada uno sabe dónde falla. Pero perfecto solo Dios. Nadie más. Pero en esa autocomplacencia, él no es capaz de criticarse a sí mismo, de reconocer sus personales pecados y, por lo tanto, pedirle a Dios perdón. Porque de qué le va a pedir perdón, si es tan bueno. Y esto es muy fácil que caigamos en ello, ¿no? Porque, bueno, nosotros cumplimos los mandamientos y, además de cumplir los mandamientos, vamos a misa. Supongo que oramos, daremos quizás una limosna. Gracias, señor, porque yo no soy como los demás hombres, ni como las demás mujeres. Fijemos que ahí, ¿qué revela esta actitud? Una enorme soberbia. Su vida de piedad no es una vida realmente de confianza y de amor a Dios, ¿no? Es una vida de ponerse él como centro. En cambio, la actitud del publicano, que realmente era pecador y se reconoce como tal. Fijémonos que este, se nos dice que queda atrás con los ojos bajos, que no se va a hacer ni siquiera levantar los ojos, precisamente a causa de sentirse indigno ante Dios. Y hería su pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí que soy un pecado. Fijémonos que la oración del publicano es más breve, pero es más auténtica. Y por lo tanto, Jesús nos dice, nos da un juicio, en el versículo 14, de la oración de ambos. El pecador, el publicano, encuentra la gracia. Sale justificado. Justificado en el sentido de justo. Ha recibido lo que ha pedido, que es perdón, y Dios lo ha perdonado y le ha dado su gracia. Pero el otro no, porque es que no ha reconocido su pecado, es que no ha pedido perdón. Y el motivo por el cual nos dice al final, ¿por qué esta situación? Pues porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aquí tenemos la clave. En la base de esa autosuficiencia está la soberbia. Y hay muchos textos en la Sagrada Escritura que se nos dice esto. San Pedro, por ejemplo, nos dirá que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y se acordarán que Jesús le da gracias al Padre porque ha revelado estas cosas a los pequeños. ¿Y en qué consiste la humildad? Porque a veces podemos confundir la humildad con la falta de autoestima. Y son dos cosas muy diferentes. La falta de autoestima, en el fondo, es soberbia. Muchas veces, ¿no? Porque no me acepto como soy. La humildad en qué consiste. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. Es decir, es reconocer la verdad de mi vida. ¿Y la verdad de mi vida qué es? Pues que tengo muchos dones. Todos, todos tenemos dones. Muchos dones. Muchos más de los que muchas veces pensamos y nos damos cuenta. Pero son dones. Son dones de Dios. San Pablo nos dirá, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué te glorías? Luego, es reconocer que tengo muchos dones, pero que no son míos, que son de Dios. Que lo mío, lo mío propiamente mío, es el pecado. Eso no es de Dios. Pues eso no es un don de Dios. Eso es mío. Pero fuera de esto, todo lo demás que tengo es de Dios. Luego, la humildad me llevará a reconocerlo, a darle gracias a Dios por ello y a sentirme responsable de trabajar. Son talentos que yo tengo que trabajar. Pero al mismo tiempo, a reconocer que el otro, quien sea, tiene otros dones que no tengo yo. Y por lo tanto, yo no me puedo sentir superior a él. Primero, porque lo que tengo es de Dios, no es mío. Y segundo, porque, repito, todos tenemos dones. Entonces, cuando la humildad la entendemos como pensando es que yo no sigo para nada, yo no soy nada, yo no soy nadie, eso casi es ofensivo a Dios. Entonces, que Dios ha hecho una criatura inútil, que Dios no me ha dado a mí ningún don. Es no reconocer esos dones que Dios me ha dado, ciertamente. Porque Dios no hace nada ni a nadie inútil. Entonces, tenemos una misión dentro del cuerpo místico. Continuamos. Versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo a los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Observen que aquí Jesús no es que nos quiera hablar de los niños y del valor de los niños, sino que nos está hablando a los adultos. Si se han fijado en el versículo que hemos comenzado a leer en el 15, dice, también le presentaban niños. ¿Por qué tan bien? Porque podemos imaginarnos que le llevaban, las mamás seguramente llevarían niños, pero también llevaban enfermos para que el Señor los curara. Entonces, a los apóstoles les parecía muy bien que llevara a los enfermos, ¿no?, para que Jesús los curara. Pero a los niños, pensemos que en la mentalidad de los judíos, sobre todo de los rabinos, una persona solo, digamos, era justa, era inocente cuando cumplía la ley, cuando conocía la ley y la cumplía. Un niño todavía no podía conocer la ley, por lo tanto, no lo valoraban. Y con esa mentalidad, pues los apóstoles procuran apartar a los niños de Jesús, porque les parece que es inútil hacerle perder el tiempo al Señor, que habría mucha gente que llevaba, sin embargo, enfermos. Y aquí tenemos la reacción de Jesús, que de alguna manera riñe a los apóstoles, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo prohibáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene el niño que necesitamos tener nosotros? Exacto. O sea, fijémonos que los niños, normalmente, si es un niño que está en una familia normal, que se siente querido, que es normal, digamos, este niño crea a sus padres, se fía de lo que sus padres le dicen. Normalmente, los niños, digamos, creen y aceptan lo que le enseñan los mayores, sobre todo los padres y los profesores. Le dan mucho valor. Hay una actitud de docilidad. Pues esto es lo que nos dice Jesús. Esa actitud en la que tenemos que tener nosotros ante Dios. Esa docilidad, ese, fijémonos que nosotros le ponemos muchos peros. Buscamos, complicamos las cosas. El niño las acepta, sin más problema. Y la acepta tal cual es, no discute, no protesta respecto a lo que le dice su padre o lo que le dice el profesor. Pues, nos dice Jesús, en verdad, os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si se fijan, el Señor quiere, y nos lo dice de mil maneras, que tengamos plena confianza en Dios. Que ante Dios estemos abiertos. Como un niño en los brazos, un bebé en los brazos de sus padres, de su madre, por ejemplo. Esta es la actitud que Dios desea que tengamos nosotros. Y si él desea de nosotros esto, es porque realmente nadie nos ama como él. Y luego a él lo que quiere es el bien para nosotros. Esa actitud de recelo, de miedo ante Dios, vemos que a Dios no le agrada. Y muchas veces tenemos esa actitud de recelo y de desconfianza y de miedo. Y pienso que tenemos que trabajar para erradicar de nuestro interior, de nuestra vida, esta actitud de desconfianza y de recelo. Yo me acuerdo que una vez una persona me decía es que a Dios, como le des el dedo, te coge el brazo. Sí, no lo había moído nunca esto. Es decir, como te entregues, como le des, te coge el brazo. En el fondo, en el fondo, ¿qué hay aquí? Una actitud de desconfianza. Es así. Que Dios quiere el brazo, claro, si quiere todo nuestro ser. No quiere que le demos solo el dedo. Quiere que nos demos del todo, porque él se ha dado del todo. Y él quiere que haya reciprocidad. Dios podría darse más de lo que se ha dado a nosotros. Y él, realmente, podríamos decir, hablando humanamente hablando, tenía menos motivos para fiarse de nosotros que nosotros de él. Y, sin embargo, se ha entregado. Hace todo el punto que los hombres lo crucificaron, lo azotaron, lo mataron. Es así. Y hoy día ahí está en el sagrario y nosotros a veces pasamos de largo y no le decimos hola. Y ahí está, entregado a nosotros. No es normal que espere de parte nuestra esa reciprocidad. Que no queramos darle solo el dedo. Que nos demos del todo. No es fácil. No es fácil. Necesitamos ayuda. Pero pidámosla. Pidámosla, porque si no fácilmente hacemos como el caracol. Nos encerramos dentro, ¿no? Nos protegemos. Pero ante Dios, eso nos hace daño. Nos perjudica a nosotros y perjudica a nuestra sociedad. A la iglesia, como cuerpo místico. Y ofende a Dios, porque Dios merece confianza. Por lo tanto, nos dice, repito Jesús, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ojalá que reflexionemos tranquilamente, profundamente sobre esta realidad clave, fundamental de nuestra vida. Porque en el momento que llegamos a esta entrega absoluta en las manos de Dios, nos relajamos, encontramos la paz. No tenemos miedo a nada. Estamos en manos de nuestro Padre. La primera persona que sale ganando soy yo. con esa confianza absoluta. Y esto a Dios agrada, a Dios le alaba. Y le doy oportunidad de que conmigo haga maravillas. Todos los santos, Dios ha podido hacer todas las maravillas que ha hecho porque se han abandonado en sus manos. Es así. Pongan el santo que quieran. Y verán que el secreto está aquí. Podemos continuar leyendo, ¿no? No sé si está claro. Si no lo entienden, pregunte. Y si no están de acuerdo, protesten. De acuerdo. Pues seguimos entonces. Versículos 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Se acuerdan que este pasaje también nos lo relata, sobre todo Marcos, que tiene mucho de ahí también, también San Mateo? Según San Mateo, se trata de un joven. San Lucas, aquí ha traducido príncipe, San Lucas nos habla que era un personaje importante. Un príncipe, podríamos decir, ¿no? Por consiguiente, un personaje que tiene muchas riquezas. Y fijémonos que este hombre, este joven, dice claramente al señor que desde la infancia ha guardado los mandamientos. O sea, es una buena persona, es una persona que se esfuerza por agradar a Dios y sin embargo, el hecho de que le haga esta pregunta al señor demuestra que interiormente no está del todo contento, quiere algo más. Es decir, es una persona que se siente llamado a una vida no rutinaria, de un ideal más elevado. Y es lo que le pregunta al señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa cumbre? Para salvarse, el señor dice, cumplo los mandamientos. Aquí tenemos un texto muy claro que los mandamientos que Dios dio, que Dios nos dio a través de Moisés siguen siendo válidos. porque hay a veces hay quienes dicen, bueno, esto se escribió hace muchos siglos y hoy día si Dios nos recordara de nuevo los mandamientos lo diría otra cosa. Pues no. Dios es el mismo y por lo tanto estos son pilares fundamentales para una auténtica vida cristiana. Es decir, los mandamientos están en la base de una sociedad civilizada, de una sociedad que vive respetándose y en actitud de progreso. Y por esto el señor le dice, quieres salvar, te cumplo los mandamientos. O sea, esta es la base común para todo ser humano. Y este chico, como digo antes, dice que sí, que ya lo ha cumplido de siempre. Y entonces el señor le dice, ¿qué más puede hacer para llegar a ese ideal? que él siente que Dios le pide y que él lo desea. Y le dice, pues que venda todo lo que tiene, se lo dé a los pobres y los siga. Tengamos en cuenta que los escribas en sus enseñanzas enseñaban que el creyente debía hacer limosnas porque esas limosnas le iban haciendo un tesoro en el cielo. Diríamos, si es algo así como ir haciendo transferencias, ¿no? al cielo. Y aquí el señor lo que le pide es que le haga de una vez del todo. Que todo lo entregue a los pobres y él le siga a Jesús. Se convierta en un discípulo suyo. y aquí ya vemos la reacción de este joven. Si se han fijado, San Marcos, perdón, San Lucas, solamente se nos dice que se entristeció. Él, oyendo esto, se entristeció. La causa, porque era muy rico. San Marcos nos dice que se fue. y también San Marcos nos dice un detalle muy bonito, no vamos a leer el texto, que cuando el joven le ha dicho que ha cumplido los mandamientos, el señor, dice San Marcos, lo miró y le amó. Es decir, hay esa mirada de complacencia y de invitarle a un paso más. Y repito, el que llega contento a pedirle al señor qué tengo que hacer para llegar a esa meta, cuando ha escuchado lo que Jesús le pide, se entristece y se va. Es decir, cuál es el inconveniente que le impide, cuál es el impedimento para que llegue a ser plenamente feliz para este joven? Las riquezas. Porque lo dice porque era muy rico. Luego, fíjemos que en este caso, porque a veces se dice, bueno, las riquezas no dan la felicidad, pero ayudan. En este caso, no, al contrario, le perjudica. Y en muchísimos casos ocurre lo mismo, perjudica, estropea la sociedad, estropea a las personas. Es más, San Pablo dirá a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos cuesta creerlo. Y yo creo que sería bueno que de vez en cuando nos lo cuestionáramos. Porque en el Evangelio, recordemos que Jesús nos lo dice muchas veces. que no podemos servir a Dios y al dinero. Que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. y cuando, en el caso de este joven y de tantos otros, el amor al dinero le impide realizar ese ideal que Dios le está proponiendo, esa vocación, esa llamada que Dios le da, quiere decir que para él es más importante la riqueza que Dios. por lo tanto, su ídolo es Dios. Si digamos, su Dios no es Dios, es el dinero. Y esto es muy peligroso. Podemos, a ver si terminamos este pasaje. Sigamos leyendo desde el versículo 24 al 27. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, fijemos que Jesús ante este hecho hace esta afirmación, qué difícil es que el rico entre en el reino de los cielos. Es decir, aquí vemos muy claro que el tener muchas riquezas más que una ayuda es un inconveniente para la vida cristiana y para la vida humana. Es más, se presenta el tener muchas riquezas como un inconveniente muy serio. De tal manera que cuando los apóstoles dicen, ¿pero entonces no hay quién se puede salvar? Jesús le dice a los hombres es imposible por la fuerza, la seducción que tienen las riquezas al corazón humano, que lo endurece, que lo esclaviza. pero no para Dios, para Dios todo es posible. Y de hecho, cuántos casos tenemos en la historia de ricos que han vivido de acuerdo con Dios, que han hecho oración y que han sabido usar sus bienes con una gran libertad y que se han santificado. Pero el hecho de que nos diga que es imposible para el hombre pero para Dios es posible, ¿esto qué nos indica? Pues que en realidad el que tiene muchos bienes materiales necesita hacer más oración, necesita mucho de sacramento, necesita mucha gracia, necesita mucha ayuda de Dios. Porque sin esa ayuda de Dios no podrá vivir su libertad, no podrá vivir como auténtico cristiano. La riqueza le van a endurecer, le van a cerrar ante Dios. Y yo pienso que muchos cristianos no hemos captado esa realidad del mensaje cristiano. Y es triste. Es triste porque entonces tenemos actitudes hipócritas, actitudes de querer justificar su actitud dando de vez en cuando alguna limosnita de lo que le sobra. Recordemos que Jesús lo echará en cara, ¿no? Cuando el óvulo de la viuda que echó aquella monedita pequeña y los otros echaban grandes cantidades, le dirá, esto le dan de lo que sobra, mientras que esta da de lo que necesita. Pero lo demás aparentemente era muy generoso. Me refiero a esto, ¿no? que puede darse la tentación de querer aparentar mucha generosidad, de ser muy buenos creyentes porque se dan buenos donativos, pero en el fondo el corazón está endurecido porque su Dios es la riqueza. Una vez más vemos la necesidad de pedir la ayuda de Dios porque sin la ayuda de Dios es muy difícil que podamos alcanzar el reino de los cielos. Lo volvemos a la misma perdón, volvemos al mismo principio. La importancia fundamental de la oración de acudir a los sacramentos. ¿Por qué el Señor ha instituido los sacramentos? Porque lo necesitamos a ayuda de Dios para poder vivir como tales cristianos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es dar muchas gracias a Dios por todos los medios que nos ha dado y estar atentos para saber corresponder a ese amor de Dios lleno de misericordia que viene en ayuda de nuestra miseria. Y entonces es cuando podremos vivir como Dios quiere y como nuestra sociedad necesita. Yo creo que nuestra sociedad hoy día necesita el testimonio de auténticos cristianos. no podemos pedir al mundo a la gente que vive lejos de Dios que encuentre a Dios si los que creemos en Dios de alguna manera no lo hacemos visible, no mostramos su presencia en nosotros y para eso necesitamos orar necesitamos los sacramentos necesitamos meditar en la palabra de Dios pues vamos a hacerlo ¿Os parece? que sea volumen y fiery EL ESO ESO